En los altos de Chiapas, la policía municipal detuvo a un sujeto que golpeó a su esposa con tres meses de embarazo. Tras atender llamado de emergencia, elementos de la dirección de la policía municipal logró la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de Eduardo N.N. de 51 años de edad, como responsable del delito de violencia familiar en agravio de su esposa, quien cuenta con tres meses de embarazo. De acuerdo con el informe policial, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado sobre el periférico norte a la altura de la colonia Peje de Oro, cuando arribó el imputado en estado de ebriedad, quien le agredió física y verbalmente, provocándole golpes contusos en diversas partes de su anatomía. Como pudo la víctima, logró escapar hacia la calle, en donde solicitó apoyo de elementos de la policía municipal, quienes al arribar al lugar del reporte, se percataron que el agresor intentaba darse la fuga, logrando su detención metros adelante, trasladándolo al Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fiskería General del Estado, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. Para Noti 13, Luis Javier Salazar.